Y ganó Racing, arrancó ganando el equipo de Merlo. No parecía fácil el partido, pero terminó mostrando un fútbol determinante en los últimos metros de la cancha. Las definiciones, los goles y la presencia de un equipo que pinta para estar en la conversación grande del campeonato. Primero Viola con un gol para la historia, un golazo, una gran jugada de Paul, de Rodrigo de Poli, después un buen centro de Diego Villar y una chilena formidable de Viola para poner 1 a 0. Gabriel Aucha ante un descuido de Colón pone el 2 a 0 y ratifica la victoria a Luciano Vieto y termina ganando Racing claramente, un partido fundamental. Arranca y avisa, Racing está bien y se proyecta. Colón se fue como manda la postal del fútbol con una mueca triste.